bueno ya vamos con corte ganita estás hablando de aquí hay quien viva ahí los has pillado me he estado relamiendo porque ha tenido un amago de desliz pepe brasil que al que al que si yo creo que se le tiene que tener envidia por lo bueno que es y por lo bien que le va y cuando ha hecho el amago parecía que iba a criticar aquí no hay quien viva he dicho yo esto como lo de rubiales que sin ser menor lo que le echa es una de tantas no entonces digo yo he dicho mira por aquí tiene que caer pepe brasil y luego no luego ha dicho que es una serie de culto no sé qué yo creo que es tan listo que se ha dado cuenta de que de que ni él resiste resistía una crítica a quien hay quien viva me pueden tocar a ciudad pero aquí no hay quien viva que no me lo quiten está esta mañana ha estado de hecho qué capítulo estaba puesto ahí de fondo lo que pasa que luego ya vuelve la nfl estoy todo el rato con contenidos de nfl hay en televisión mientras trabajo estaba con el capítulo así en el que se va la boda falsa de belén y emilio con ese con ese estaba con ese estaba y es bueno por cierto el monstruo en que yo estaba viendo la la serie correcto correcto o sea que es que está más en de actualidad que nunca exactamente es cuando comparó a great con carlos de aro cabanillas que en fin pues duro que te comparen con carlos de aro cabanillas casi tan duro como mi ex la que se casó antes de ayer cuando estábamos saliendo me dijo eres muy alan harper viendo dos hombres y medio es muy dura además más dura que la de carlos de aro cabanillas seguramente bueno a ver xavi gt 63 para mí es una basura sapiro estos estos son los que hay que bloquear estos estos son los que hay que bloquear te puede gustar te puede gustar o no gustar pero hombre llamar basura una serie de culto como esta y que tiene tantos feligreses me parece parece eso sí que es provocar exactamente bueno venga el lío que tenemos ahí 25 minutos del último lunes de la temporada además un lunes que está siendo bastante apacible aquí en villangulo tema ataque cubo que ha amanecido con esto un medio de japón hace un año a estas horas por cierto estaba dándome un rute ahí por por shinjuku tokio pero bueno me conecta hoy con tokio esto con japón que ha salido de ataque cubo y que puedes hay un poco ampliar si ha salido que bueno que está el liverpool dispuesto a pagar su cláusula es un club que no es la primera ni la segunda vez si es que en este caso fuera verdad que muestra interés en cubo yo he preguntado y todavía no he podido hablar con gente cercana al jugador pero en la real me han dicho que no sabían que no sabían nada y que de hecho el jugador está viajando ahora a japón para para la pretemporada por lo tanto no creo que sea tan inminente porque si es tan inminente y además es con un pago de la cláusula no creo que viajar a que le metan cuando tú lo sabes bien cuánto es el viaje a japón y que imagino que en esta gente pues son unas 15 horas así igual no sé cómo van las rutas a japón pero igual no les da quiero decir que incluso estos a veces tienen que parar a repostar hay aviones que te lo hacen directo es tipo todos los ángeles fuiste directo antes había madrid antes había la misma distancia sí sí vale pues bueno pero que eso que decían que no que les sonaba que no les sonaba muy cierto y que uno de los motivos era que estaban no sé cuándo vuelan igual se están preparando estaban llegando al aeropuerto y que hubo estaba ahí entonces lo he dicho sobre todo luego analizándolo y hablando qué qué es el pago de una cláusula es decir hay una diferencia notable que no es lo mismo que oye soy mister liverpool te llamo para negociar mister real sociedad y a ver a partir de octubre en madrid otra vez ves sabes que aquí es información de es increíble tío información de servicio está si alguien si alguien le interesa que nos han pedido me han pedido que preguntarán han salido unas noticias sobre un momento que lo voy a poner pero sobre qué exactamente o tal sancho al psg me dicen en el psg que no es así te ha salido algo esto de cubo te cuadra en el liverpool la otra cosa que quería decir a un compañero mío que tiene bastante buena información del liverpool le han dicho que no está así la cosa y además por cómo nos lo ha trasladado yo creo que no está así ni más o menos avanzado por decir más es verdad que el medio el medio japonés lo que hemos visto que es que a mí no me ha dado tiempo a buscarlo que creo que en estos casos es interesante porque esto pasa mucho en europa y en españa de uno dice no sé qué bueno pasa a mí entrando por ejemplo en tu canal lo coge una cuenta lo pone además en otro idioma no lo ha entendido bien no he dicho que en mi opinión se empieza a rebotar y eso ya es una bola pues entiendo que de japón pero sí que es verdad que la el twitter original o un par de tweets que yo los he visto me los han mandado daba bastante detalles hablando de que la gente estaba ahí que había viajado y que estaba muy próximo no sé por cómo haría japonés el jugador estas noticias se rompen antes en japón que aquí puede ser puede ser puede ser porque al final allí es todo más familiar no sé puede ser pero luego también no ha hecho que me corrija la gente yo diría que incluso cubo no acabó de titular la temporada con ha hecho una buena a ver voy buscándolo aquí en cualquier caso mientras lo voy buscando se llevaría 30 millones de euros en madrid es el 50% de la plusvalía o sea se llevaría 24 porque si algo que no que no que no creo que llegue a 30 de todas formas o sea la parte rara de todo esto que acabo con siete goles cinco asistencias la la temporada en tres mil minutos bueno sí 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 que acabo de titular más o menos pero en algún partido fue suplente que dije yo joder cómo ha bajado este por ir un poco por ir un poco esto es un jugador por el cual no sentarte ni a negociar ir pagar la cláusula y para adelante el que perdón quiero decir que que o sea no es el atleti de bilbao esto que cláusula o nada vas pagas la cláusula y ni hablas con el club es que igual lo puedes sacar por 50 o algo así pero es que a lo que iba yo también es que va a pagar una frase que dices tú mucho que se ha dicho de arabia saudí son ingleses no gilipollas y yo creo que puede estar en la línea de tu pensamiento de ahora vas a pagar 60 kilos por cubo no sé yo si cubo a mí me gusta mucho cubo o sea el grano que se va a mover perdona nico williams por 58 millones esto sin pensar van a portar que cubo con 60 yo no lo veo y que esto es tampoco el dinero tampoco sobra allí en unas cantidades que es el liverpool que no es un claro no no bueno es que por por ponerte el ejemplo por 60 yo ficho a iñaki williams claro a nico pero claro igual no puedes evidentemente que igual no puede no se tiene le tiene le tienes que convencer el otro día me preguntaban en el que no había hablado contigo aquí porque nico iría al barcelona con eso y decía que lo había hablado contigo yo creo que lo hablamos incluso fuera el día ese que quedamos con el grado que yo entendería que un nico prefiera ir a un barcelona si pueden hacerlo financieramente que eso ya es un tema muy muy ramón que huele raro es verdad pero que eso pero yo si fuera el liverpool si pudiera convencerle que no sé si podría porque tienes la opción está de del barça yo yo lo haría y yo no veo al liverpool pagando 60 kilos sin negociarlo y lo que tú dices es que si vas a negociar yo creo que eso sí que se hubiera roto por algún medio local y igual también para para probar un poco cómo reacciona la gente y luego pero estos no tienen a sala todavía a luis díaz no ficharon a uno de estos como se llamamos de banda especial uno que ficharon del leipzig con un nombre complicado de uno de estos está gap so vos la este sí sí yo no no o sea por información y por lógica me suena raro la verdad me suena me suena bastante raro y por lo luego preguntaré y esto igual es interesante de recalcar lo que es yo me acordado ahora preguntar en el real madrid también porque el real madrid se reservó un derecho de tanteo por cubo esto quiere decir que avisar la madre tienen 48 horas para avisar oficialmente al real madrid desde el momento en el que se produzca la oferta y el real madrid a su vez tiene 48 horas para decir si sí o si no y creo que luego son cinco días una semana para en el caso de que sí puedes decir pues está con la transferencia o preparó la documentación etcétera etcétera así que bueno que ni se molesten en avisar por aquí no va a venir al real madrid pero están obligados por contrato a eso exacto veremos si lo hace de todas formas por ir hilando un poco con lo que ha dicho genes sobre alfonso davis y luego vamos a otras cosillas es que yo llevo en un tiempo que está habiendo ventas menores interesantes pero menores sobre todo para lo que han demostrado de canteranos etcétera pero aquí vamos ya unos cuantos años de igual vamos unos cuantos años sin sin hacer ingresos importantes no desde casemiro quizás el año pasado se ingresó muy poco este muy poco es evidente que ha venido sin gratis no ha venido sin pagar al psg mbappé pero hay una partida de gasto que evidentemente será de 80 de 100 de 100 100 10 millones lo que sea que está muy bien para el meme que hacemos de que el madrid los ha fichado gratis y poner seis jugadores y que hemos pagado menos que por neymar perfecto pero ha salido del flujo de caja del real madrid muchos millones en favor de mbappé se fichó hendrick se fichó bellingham el año pasado claro decía guillermino o rodra no me acuerdo quién era aquí en el programa que el madrid está diciendo que no hay dinero para las operaciones y al final sí que es cierto que por más que parta de la base de poner nuestras normas 30 por este 30 por el otro de aquí nos movemos somos el puto real madrid bla bla se paga en gloria y no en dinero es que aquí el dinero es complejo o sea tampoco tampoco no antes empezaba a caer piezas de del dominó para que el madre vaya a jugar un poco más ligero y lo de davis ahora pues lo que ha dicho genes de que dejaremos que expire su contrato no sé cómo lo pones tú todo esto en en el dibujo mira hay hay el madrid instala una serie de narrativas que nunca sé pillarle cuánto es el punto de verdad y cuánto de no porque es verdad que no hay dinero pero coño soltar 80 más 20 por por su amení ya es dinero así hay dinero coño pero hay dinero claro no pero en el momento en el momento lo que pasa que no hay que hacerles caso yo les hago caso lo justo porque me busco las vueltas para estar más cercada de la verdad pero cuando salen todos estos nombres la primera respuesta del real madrid es no hay dinero con bellingham estuvieron diciendo mucho tiempo no hay dinero y luego al final te dicen bueno te empiezan a decir lo hay pero con nuestras condiciones y al final acaban pagando 103 kilos más variables que vale que el city a lo mejor te pagaba todo sin las variables al dormú pero perdón está pagando más de 100 kilos por un jugador que lleva un buen año en la bundesliga que está muy bien a la vista pero que no es si no hay dinero ni te planteas en pagar más de 100 en eso entonces hay parte de verdad de que tú pones tus límites y que lo haces de una forma pero que luego también al final acabas invirtiendo dejarte 35 más hasta un paquete total de 60 por hendrick que no había roto el cascarón y que los primeros meses además después del fichaje estuvo tuvo unos meses complicados en palmeiras luego la rompió porque es un chaval que es la leche pues pero bueno no sé son esas son cosas que se dicen desde el club y que calan y que yo no sé hasta hasta qué punto con el tema de las ventas a mí esto me ha recordado un poco a la situación del uni el madrid no está teniendo problemas no le está temblando del pulso para cerrar en un sentido u otro los futuros de sus jugadores en un en un margen de tiempo muy pegado al final de los contratos en el que te quedas sin sin opciones para maniobrar prácticamente es decir creo se decide en mayo modric se decide en mayo nacho un poco antes pero estás ahí hasta el final con asensio ocurrió lo mismo lucas vázquez se decide bueno un poquillo antes se empieza se empieza tal y con loon y esto no puedo hacer todos en el mismo saco no pero que al final hay que meter en el saco los que tienen venta y los que los que podrían tener venta y los que no tienen bien buenos de vallos yo te iba a mencionar a ceballos asensio asensio perdón asensio dice vallos uno renovó que este vallos y otro no que ese asensio si los hubieras conseguido vender porque los hubiera renovado antes porque cuánto te podrías haber sacado entre los dos igual 30 40 kilos igual no te gustaban tampoco por semana el año anterior pero claro lo tienes que hacer antes a lo que voy es que el real madrid lo mismo que por que por loonín es que ahora a lo mejor este verano no te tiembla el pulso lo mismo tú dices tráeme el dinero a mí me dijeron que alrededor de unos 20 kilos dio marca que unos 30 bueno por ahí puede estar lo normal también es filtrar 30 y luego lo que suena que vuelve que pase balón y evidentemente no sería un intercambio claro no 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 vamos no no se suelen articular es que además por eso más por temas de contabilidad se busca la opción más beneficiosa y no creo que en este caso tampoco que fuera esa que para está esperando a mí me decían que a nivel de timing son operar es difícil que casi en ambas operaciones porque bueno pues porque al final estamos a 22 de julio el real madrid vuela esta semana a la gira ya y y lo unín parece que va a ir si si no pasa nada en esta semana y yo no espero que pase porque vendes es muy bueno en lo suyo pero tampoco creo que llegue esta semana y le diga el real madrid oye 25 del chelsea o del arsenal o del que sea aquí los tienes no creo que esté tan avanzado que lo vaya a hacer tan rápido y el real madrid un lacito me traigo vamos a mirar lo de que para y y me lo traigo entonces al final que para que ya está dejando pasar opciones que cuidado está dejando pasar opciones pero el al nasa es que creo que fue el equipo que no fue el de benzema creo que fue el de benzema hizo jonstein que hizo oferta oferta formal por él ya que quiero decir que fue rechazada entonces si hubo oferta que para estaba ahí en eso y estaba avanzando entonces no sé cuánto va a poder esperar que epa o cuánto no va a poder rechazar o no va a aceptar el chelsea 30 no serán pero bueno si le vende por 20 sí que lo veo yo crimen perfecto te iba a decir y unas variables pues puede ser puede ser te iba a decir esto se lo he dicho más a rodra que es el que ha venido más con esto que tú eres de buena información lo de acuerdo para 2024 lo de acuerdo para 2025 así como con lloro sí que tenía la sensación de que ellos estaban totalmente comprometidos cada vez no sé igual soy prisionera del momento pero lo he dicho varias veces esto yo creo que les da un poco igual lo que pase con davis o sea entre la posición que no es una posición troncal entre que es un jugador que no ha tenido una buena temporada y que ha tenido bastantes sus temas de lesiones también entre el tema pues de que no se han hecho ninguna venta y el dinero como en todos los clubes es limitado entre que el cuerpo técnico está cómodo con mendí y todo esto o sea yo creo que la de davis honestamente es que no lo sé yo desde fuera tengo algo con la sensación de que lo ven como que si salía la oportunidad de mercado para adelante evidentemente pero que o sea lo que más les gustaba era la oportunidad del mercado más de lo que podía generar dentro del equipo lo que más les convence más de tal quizás también lo que en lo que se han convencido de que era davis y que igual no lo ha sido las dos últimas temporadas no sé es paja mental pero no sé si tiene algo no sé si te lo voy a comparar aunque siempre las comparaciones son hay muchos matices pero a ver si estoy improvisando si la gente compra digamos que davis sería rudiger y lloro sería militado es decir davis es ese jugador que no al nivel de rudiger que ya había ganado la champions con el bueno bueno con el bayern también ha hecho grandes cosas davis y destrozó al barça que el año y casi pero bueno que es un jugador probado en la máxima élite de un club del que si le coge es un club que es un jugador que es jerarca en un chelsea en un bayern pues si te lo traes a ti tienes la grandeza del real madrid con un jugador que tiene esa grandeza demostrar en un club grande entonces pues es encaja perfectamente que se te pone a tiro que te gusta y que es lo que se denomina una oportunidad de mercado dice joder vamos a hacerlo si se te cae no pasa nada porque no es un pilar no es tan troncal pero dice joder traerme a alguien que ha sido importante en el bayern a un coste de lujo por porque me lo ofrece el mercado si puedo porque no sería más un poco a nadie la amarga un dulce y cuando tenga ese dulce me lo voy a pasar teta disfrutándolo y lloró fue más era algo más como militado que en su momento pues juni calafat dijo este este es el central este es el que va a marcar 10 años y este es el que hay que fichar y con lloró que cada uno piensa que se ha podido caer por una cosa u otra con lloró sí que hay esa sensación de tiro fallado con el central con davis puede salir mira puede salir el lloro de los laterales izquierdos o te puedes mirar a miguel gutiérrez que desde el 1 de julio por 8 kilos te lo puedes traer hay otras opciones sin que duela más aquí de hecho es que hay una posibilidad de que si no llega davis este verano ni siquiera se haga nada pero no se haga nada porque les da igual digamos eso es con con lloro puede que no sea ganada porque sí que era una necesidad mayor y que querían estudiar más y se les ha caído el plan principal y ahora están a vueltas con qué hacen y con qué no hacen pero son escenarios diferentes y esto además aunque en el entorno de lloro la forma de proceder del real madrid me contaban que ha decepcionado un poco porque no terminaba de poner la pasta encima de la mesa por parte de ellos que sientan así sí y yo yo creo que aquí ha faltado comunicación porque si yo de verdad creo que el real madrid vamos a ver la primera en el club me dijeron que era alrededor de 30 millones la primera oferta y en el y gente cercana lloró me dijeron que era como 20 o 20 y pocos más extras bonus de fácil cumplimiento hasta llegar a 30 fácil vamos iba a ser iban a ser 30 yo creo que el real madrid estaba dispuesto a pagar más de 30 millones porque además me lo dijeron entonces yo no sé si es que al jugador la han nublado demasiado la vista con el dinero aparte del proyecto que yo lo he hablado que puedo entenderlo si el real madrid no sé hay algo ahí que creo que ha habido un fallo de comunicación de decir coño con perdón son 40 kilos pon ya los 40 kilos 40 más variables por los ya y si te dicen que no y claro el real madrid a lo mejor quería jugar por lo menos ha llegado donde tú querías llegar eso es y yo creo que el real madrid quería con la seguridad de lo que le había dicho el jugador decir a qué voy a poner 40 vamos a dejar que el league se desespere y claro entre medias llega el united y te dice pum todo este pastón y el league que quiere 60 que tienes 18 19 años que sólo has demostrado un año y qué tal me da igual y al final eso también es una forma de demostrar cariño esto es como tú tu jefe te dice jode que bien curras que no sé qué sí pero cobras una mierda demuéstramelo con dinero también pues eso es una forma muchas veces de demostrar ahí es donde está ahí es donde está el tema que si el madrid está dispuesto a llegar a 40 tenía que haber llegado a 40 y oye si luego ya se va por 60 ahí es ya cuando evidentemente estás tú dispuesto a decir o más legitimado para decir no podemos competir por alguien que pone casi 70 con variables pero por lo menos que tú hubieras llegado llega con 40 más 5 que es lo que tú dices que te han dicho que estaban dispuestos a dar 40 más variables que no sé si son 5 yo lo que lo que hubieran sido 40 más 5 prácticamente hechos y otros 5 y otros 5 más difíciles pero aún no lo sé me dijeron 40 más variables no puede estar lexus 519 mi opinión más equivocado el madrid no puede llegar a pagar 40 millones por un jugador de 18 años que es defensa que no ha empatado con nadie quitando exclusivamente lo de que es defensa que no es menor que no es menor el madrid ha pagado a puede pagar hasta 60 por un jugador de 16 que evidentemente no era nadie ha pagado 40 por jugadores de 16 17 que no eran nadie y luego se han convertido en cosas es que también esto sé que yo creo que este que este triángulo que ha formado el real madrid cada uno a un nivel diferente efectivamente mientras se pagó 50 y había hecho todo lo que no acaba el contrato yo le iba a decir pero no acaba el contrato creo ya ya pero si es que al final si aquí hay una cosa en mi opinión decía ahora ramón cómo funcionaba un poco estas fases de juni te dice que sí pero claro luego el primer filtro es jose ángel sánchez y luego ya el que sube o baja el pulgar definitivamente que es florentino y a cada escalón que se que se sube se mira más la pasta juni ficharía a 80 y luego hay un nivel obvio obvio normal normal de fichas pero la mezcla que amable dueño claro la mezcla que han hecho entre los tres oye pues si se falla en un reynier de vez en cuando o en un lo que hemos hablado aquí muchas veces que fue una o de hablar de reunión ahora como has hecho ha sido un error no te va a ser casi un error pero en el peor de los casos cuántos fueron como así 30 36 y cómo ha vendido y lo que ha demostrado o sea quiero decir por favor sí que creo que hay que realizar prepandemia y prestadio y postestadio y pospandemia vale te digo más su amení 80 kilazos 80 kilazos por un pivote defensivo y coño si lo dije dónde estaba su amení en el mónaco en el mónaco que yo tenía un par de contactos muy buenos en el mónaco y me decían joder estamos sorprendidos porque no es tanto 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 como para para esto que se puede poner en 100 kilos un poco como los de clan rice no o sea que dice joder si será bueno pero a lo que voy es que estos tres se han ganado lo digo que entre ellos habrán tenido este mismo debate que ponía la persona está el comentario pero hostia a mí con perdón estoy hoy sí a mí sí sí única la faz dice por este que pagar 50 fijos y tienes la pasta que yo creo que la tenía págalo a quien le parece caro ahora militao o la mayoría de estos cuántos fichajes que ha hecho el real madrid joder pues se han ganado ese ese derecho y hay mil informes detrás para bueno para ello entonces bueno no sé yo desde luego no hubiera tenido dudas cuando se llega a este punto en el que lo tienen tan claro los que saben vamos vamos a terminar el lunes y lo que es la lo que es la la semana con una paja mental que surgió el otro día en el comedor social te lo voy a enseñar aquí el otro día se le escribió a reinier jesús esto por si tú tienes mano hermano hermano estamos cuatro mataos hablando de la vida y con un copazo encima ahí está y se puede ver y le mandé un audio al bueno de reinier este sí que no lo voy a poner el audio en concreto pero esto tú si te quedas o has tenido alguna vez contacto con reinier tienes que decirle una cosa y es que haga la de ceballos la de vallejo la de mariano la de azar y la de una ristra de mataos que no han querido irse del real madrid y que se han agarrado a su contrato quiero decir el pobre reinier lleva años dando tumbos que si frosinone que si borussia que si gerona el chaval no está jugando prácticamente nada o sea yo soy reinier y digo mira chico me quedan dos años de contrato yo me quedo aquí como han hecho otros tantos antes que yo aunque partiran incluso con menos opciones que yo y para estar dando tumbos en otro club para ir a entrenar ahí a la ciudad deportiva del frosinone de turno me voy aquí a entrenar igual caigo hasta bien a la afición en plan vallejo y me hacen hasta memes igual algún día se lesionan no sé cuántos y acabo jugando voy a estar entrenando con mbappé igual le caigo en gracia a mbappé y después de esto se hace productor de cine y me pone a hacer películas y con todo esto vamos a jugar siete torneos igual acabo jugando algo que no estoy jugando fuera y voy a trincar las primas y podré decir que juega en el madrid o sea yo yo lo veo totalmente y que ya lo han y que ya lo han hecho otros o sea vámonos ya lo el completo pero porque no porque este chico no tiene derecho a quedarse en el real madrid cuando esto es el coño de la bernarda con ese perfil de futbolistas o sea reinier y quédate joder quédate a ver no se va no se basen él se ha sentado de otra forma en su contrato que es en el de la tranquilidad de oye real madrid yo he hecho cosas mal pero tú no estás apostando nada por mí yo estoy cubierto aquí hasta 2026 y él se siente un poco que no se vea un ejemplo de ahora por más que vaya a salir porque va a salir y está buscando salida me decían que juan mila tasa que creo que ha hecho más o menos los mismos goles que lo tengo por aquí porque una persona está me lo escribió juan mila tasa que ha hecho dos goles y cero asistencias puede ser o eso igual es el lleva y reinier tres goles y tres asistencias bueno en mi la tasa por venir ha producido en el frosinone uno a uno ha vuelto digamos reintegrándose en lo que es mentalmente o de forma ficticia en el primer equipo y reinier castilla se sabe que va a salir de hecho hubo algún momento en el que incluso no hubiera sido descabellado que reinier ni se presentar en valdebea porque va a salir seguro entonces oye si consigues algo antes o si tal que el madrid no se iba a poner tonto ni que igual se podría haber llegado a un acuerdo entonces en esas ya ocurrió el verano pasado que estuvo entrenando con el castilla después de pasar por el primer equipo porque oye no iba a ir a la gira y tal y raúl le habló muy claro y le dijo oye como no te vas a quedar creo que estuvo al margen incluso del castilla y yo hablaba con gente no sólo de eso sino del club analizando decía hostia este jugador que es verdad que que os ha costado 30 o 36 kilos ya no me acuerdo cuánto es está por ahí publicado no no se ha hecho ni medio ni medio el intento más allá de que reinier no ha convencido no quiero vender aquí la película de que tal pero coño por ejemplo en esto para llevarte a la tasa que es un chaval y que yo he hablado alguna vez con él lo he entrevistado también pero aún la tasa se egoísta y tira con reinier porque te ha costado 30 30 y tantos kilos y si tienes que hacer alguna apuesta mira los números de la tasa en el getafe no entonces o imagínate que te da por intentar subir a un álvaro rodríguez o sea creo y es algo que he hablado con gente cercana a reinier e incluso con gente del club en el club van han sido más frío porque al final es piedra contra su tejado aunque no era con no es conversación directamente con los responsables del fichaje ni de la gestión posterior pero creo que el real madrid se ha olvidado muy pronto se olvidó muy pronto de que este chico les ha costado 30 kilos y que algo podría tener o algo podría podría sumar dicho esto yo creo que ahora mismo no tiene nivel para estar en el madrid y eso cuando se eximente para no quedarse en el real bueno pero él tiene él tiene él tiene otra ambición que es la de voy a buscar una nueva sesión en esto en madrid en lo que sí que ha mirado la inversión es en la amortización y demás en no venderlo nunca por temas de amortización y de dinero no ha podido venderlo yo creo que este verano tampoco el que viene ya podría ser una opción y pero bueno pero pero entiendes mi punto no sí 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 y de hecho yo tengo cierta curiosidad y si fuera él la tendría una cosa que me decían preguntaba y preguntaba a gente que está en valdegras estos días y ha dicho no viene el chaval viendo por supuesto no desentona que no es no lo vamos a quedar pero no desentona y ahora también con gente cercana a reinier y me decía no lo que está quedando claro en esta semana de verdad que están cuatro gatos del primer equipo es que un poco lo que tú dices que cosas peores se han hecho digamos y que a nadie le ha extrañado tanto bueno que se han permitido que han sido así por eso joder o sea nada otra otra logra más bueno querido vamos a hacer una cuestión en tu canal bueno vuelves mañana aquí a la tertulia y en tu canal vamos a hacer cosita y estás también en el rincón del ángulo este verano ahí estamos perfecto perfecto se vienen cositas que bueno querido abrazo grande adiós a todos